¡Gol! Un buen aplauso para él. También tengo el placer de presentarlo. El bajista de la banda. El maestro de pista del Pico Marisco. Y un buen aplauso para mi amigo, Martín Ponger. ¡Gol! Señoras y señores, tengo la inmensa y enorme satisfacción de presentárselo. Y hoy está aquí con nosotros. Él es el engranaje que mueve esta máquina. Y todos tenemos que dar las gracias. Recién llegadito, recién salidito de la Comisaría 37. Él es Crazy Way. ¡Qué buena presentación! ¡Qué buena presentación!